¡Suscríbete al canal! Ahí entre Ricardo Gareca, con Carlos Zambrano, porque de hecho sí, es un defensor que tiene jerarquía, que tiene, digamos, liderazgo dentro de la defensa, que si recordamos al proceso mundialista anterior de eliminatorias, si Ramos terminó también siendo figura en la defensa en la anterior eliminatoria fue porque a su costado también tenía Alberto Rodríguez. Entonces, digamos que podríamos esperar de que para estas fechas que viene pueda entrar nuevamente Carlos Zambrano en la defensa.